Y estamos aquí para hablar de uñas y de las tendencias que se imponen en esta Navidad. El tema de la noche, de Nochebuena, permite hacer cosas muy chéveres y muy diferentes a lo normal, a lo que estamos acostumbradas. Entonces se pueden hacer las galaxias, estrellitas, como efectos a partir del difuminado de las uñas. Digamos las que son un poco más clásicas, pueden usar simplemente un tono y se ponen destellitos como de luz de Nochebuena a partir de pedrería, cristales de Swarovski, diamanticos, perlitas, hasta taches dorados. Este año pues hemos visto que el francés se ha ido haciendo diferentes colores, pues en Navidad viene el francés muy fuerte, pero el francés digamos con escarchas, con texturas, cambiando digamos el color mate, jugando entre mate y brillo para hacer que brille la Navidad pero de una manera diferente. ¿Las uñas muy largas o muy cortas? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, las uñas nunca deben estar ni muy cortas, que no se vea o que se vea como si hubiera habido una herida y tocó cortarlas chiquiticas, ni muy largas que no te dejen hacer nada o que se vean extravagantes. Es como un punto medio, sin embargo, como lo hemos visto durante todo el año, las uñas acrílicas y en gel están cogiendo mucha fuerza. Ya saben, todo en materia de uñas para esta temporada, porque en Navidad todas queremos lucir increíbles y a la moda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!